¡Suscríbete al canal! 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 Y dije, a lo mejor es esto Y no, no, no Uy, 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 uy Cago en Dios Vale Con calma Me cago en... Siempre vuelvo a las putas escaleras Hey Hay Ciones Un día te matas Lo que... Eso o... O me hago cada vez más fuerte Una de dos Hay algún... Esto le va a andar dolorido En herido Si no, pero esto es Eh... De quedarme Ah Tengo que vender cosas ¿Pero qué? Eh... Bueno Tú y yo Vamos a ver Al médico Ya decía yo Digo Ya decía yo Que estaba estartando demasiado Pero como te has muerto Pero que... Pero... 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 Se que ya te voy a soltar con desprecio Con desprecio te lanzo Si, si, si Que... Me lo cuidas Que él no sabe Pero como... Voy a... ¿Se... Hay... O... Hay... ¿Qué se supone que ha pasado? Me dejo la doctora que me decido Y será verdad Voy a volver en los cubos del caballo No, 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 no das pa' desgracias Si, es que no das pa' desgracias ¿Quieres un agua o algo? Estoy negativo todo hace un banco ¿Qué pasó? Que se ha muerto de ese... O sea, se fue a la tienda a comprar agua Ahora voy a tener que ponerme a conseguir recursos ¿Cuánto necesitas? Tengo una deuda de 1,14 Ah, bueno No, pero tengo cosas pa' vender Voy a aprovechar Si, no, yo tengo un montón también Por eso te digo De hecho, te iba a decir que... Hay que conseguir más hierro Más hierro, vale Y te vas a tener que venir conmigo Para ver dónde ponemos las siguientes farricadas y demás Vale Justo ¿Cómo? Cabrio, justamente ahora Pues yo voy a aprovechar Y voy a rellenar agua Agua, ¿sabes? Voy a rellenar botellas Frascos ¡Gracias! Vale, voy a aprovechar y compro unas cosas yo Vale A ver, ¿qué se supone que tenemos? Gente Muchita fibra, 80 de fibra 80 de fibra que se han ido a la mierda Vale, necesitamos Vale, te explico Sígueme ¿Ves el muro, no? Vale, quiero que sea de dos durante todo el camino Menos las esquinas, las esquinas siempre con ese patrón De dos, tres, dos Porque ten en cuenta de que pueden entrar En el caso de que entren, te da igual que estés protegido Por una esquina, ¿sabes? Vale, quitando eso Hay que mirar otros flancos, otros edificios ¿Qué proteger? ¿Qué no proteger? Lo que no se pueda proteger con ladrillo se hará con madera Es menos efectivo, pero... Funciona igual O sea, no todas las balas traspasan la cierta maneja, sí Lo importante es que al norte tenemos roble Así que podemos aprovecharlo Alguna barricada de roble Alguna de abeto Lo importante es que tengamos cómo proteger esto Después de proteger esto hay que conseguir armas Seleccionar bien las armas para qué puntos Vale La cosa está Necesitamos Hierro Mucho hierro Podemos hacerlo así Puedes llenarte los bolsillos de hierro Y llevármelo arriba O ir los dos a por hierro Y... Y... Y eso Construir puedo dedicarme yo No te preocupes Bueno, si va por los dos tendríamos un montón de recursos ¿Cuánto aún te queda hierro para seguir construyendo? Eh... Tengo ladrillos de sabra todavía Vale Tengo como para hacer medio muro, más o menos Pero falta el otro medio, claro Eh... Yo, como tú veas Si te fías de ir solo Puedes Si no, voy contigo Es mejor ir dos, eh Los zombies Ya visteis como son de... Recuerda que tienes un arma Ya, pero recuerda que... En cuanto no haya flechas Y siguen muchos Y no olvidemos que por la zona puedes haber espumas, eh Sí, pero... Y eso sí que es peligroso Ya Eso es cierto Vale, pues... Dejo las cosas arriba y voy contigo Vale Vamos a vender cosas 71 de sulfuro Tenía que venderlos Yo sí 71 de la blanda Es que no tengo donde guardarlo ahora mismo No tengo donde guardarlo ahora mismo Hasta que no me cree el cofre grande Vale Oh, vale ¡Vamos a vender! 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 ¡Suscríbete! ¡Cago en Dios! Ese no era. Ese no era. Vale. ¿Todo bien? Sí. Problemas con las escaleras. Buena gira. Ay, joder, macho. Mi peor enemigo, te lo juro. Las escaleras. Y tu caballo. Tu caballo también es parte. Vale, sígueme. Sí. Tío. Siempre igual con las putas escaleras, tío. De esas escaleras siempre me caigo. Es horrible. Vale, aquí, aquí, aquí. Se puede la de la derecha, la de la izquierda y la pequeña. Y vienen unos cuantos. Sí. Siempre agarran. ¡Paz! Hacera, macho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gusta que hayan pillado personajes también de Warma Ese señor es de Warma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! Vale ¡Suscríbete! 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 Joder, que rápido es ese, ¿no, hijo de puta? Joder, que rápido es ese, ¿no, hijo de puta? Joder, que rápido es ese, ¿no? Joder, que rápido es ese, ¿no? Joder, que rápido es ese, ¿no, hijo de puta? Joder, que rápido es ese, ¿no? Joder, que rápido es ese, ¿no? Y solo hace falta que se enfade uno Joder, que rápido es ese, ¿no? Joder, que rápido es ese, ¿no? Joder...